Dime Alex. Bueno, nada, pues te decía, has hecho historia, has ganado el mayor premio del póker online español. Cuéntame, ¿qué sientes? Pues no está mal el torneíto, ¿no? Ahí el brazalete que ya no me lo voy a quitar ni para ir para el baño, pero bueno. Nada, pues muy contento vale, ¿qué te voy a contar, tío? Cagarte el high roller, ya, toda cosa más. Bueno, vamos a ir por partes. Te has llevado, espérate que lo tengo por aquí, es que he cerrado pantallas, 637.000 castañas. ¿Qué? ¿Cómo se cuesta uno pensando que se ha llevado ese dineral? Pues, si te digo la verdad, el dinero en sí tampoco me importa tanto, son un poquito más hipócrita cuando tienes algo más de dinero. Obviamente viene muy bien para el banroll tener 600.000 más, pero, joder, que lo que me mola más es haber ganado el brazalete y haber ganado el torneo. Eso te voy a decir. Bueno, hubo un momento que las negociaciones se rompieron, salió ese diamante en el river, supongo que en ese momento te cagaste en todo, ¿no? Pues la verdad, a ver, quería pactar, ¿sabes? Obviamente pactar y reducir varianza ahí cuánto hay tanto dinero en arriba es lo óptimo. Y sobre todo cuando le puse 28 ciegas cuando queda en el freehand y al otro le ha faltado coger unos platillos y ponerse a bailar encima de la mesa, ya ni te cuento, ¿no? Sí, sí, quería pactar, pero uno de los jugadores, además que en mi opinión ganaba el peor jugador de todos, renunció al pacto y siguió jugando y detalló su pesar porque quedó cuarto, así que... Sí, sí. La mesa final estaba llena de caras conocidas, por ahí estaban WGC Raider, bueno, ahí tienes detrás que te están troleando Gantos y compañía. Te decía, estaba Douglas Polk, estaba Solskjaer, South 0-2-3, y hubo un momento que estaban los dos con puntos, luego se leveleó Polk ahí en esa mano que lo eliminan, pero cuando empiezas esa mesa final y ver de todos esos jugadores, ¿te veías con opciones? Empezabas líder, también hay que decir. A ver, obviamente sé que no era el mejor de la mesa, pero con opciones, claro que me había, tenía mucho stack, estaba jugando muy bien últimamente y mis opciones las tenía claramente ahí. Bueno, ahora, ¿cuál es el plan? ¿Va a arreglar Londres o qué? Pues tengo un avión a las 6 de la mañana para Madrid, que tengo que grabar los capítulos del EPT, vaya marrón, no lo podría haber cogido otro día. Eso sin la móvil, ¿no? No sé, voy a llamar al jefe de Star, pero a ver si me hace el favor de cambiármelo, pero hay mucha gente que trabaja. El piloto está enfermo. Joder, ahora no voy a poder decir que me he puesto malo, ni nada de esto, macho, que está aquí en la entrevista, tío. Nuestro plan por los aires. Joder, es que me he roto una pata o algo así, macho, saliendo esta noche y... Oye, están buenas. Esto va a salir, ¿eh? Vicente, supongo que no te habrás tiempo a mirar Twitter, pero todo el mundo, toda la comunidad estaba pendiente, ya lo sabes, lo hemos estado siguiendo en directo, estaba todo el mundo pendiente de esto y supongo que las felicitaciones son innumerables. Sí, sí, hombre, no podía estar todo el rato atento al móvil porque estaba lo más focus posible, concentrado en la mesa. Pero sí, la verdad es que súper agradecido con todo el mundo y de verdad que con el apoyo de la gente es mucho más fácil, tío. Sí, claro. El anterior mayor premio de la historia del póker era de Diego Pérez, que lo ganó en el Sunday Million décimo aniversario, se dio 580.000. Tú, pasara lo que pasara en el headshot, ya habías batido ese récord. Bueno, tu nombre quedará por mucho tiempo inscrito en los libros de oro del póker español. Bueno, ya te digo que lo importante es que me ha ganado el high roller, ya el dinero en sí, pues... Ya no solo por la cuantía, lo digo porque, bueno, hay unos rankings y al final los números son los que marcan la historia, ¿no? Yo creo que voy primero del año del mundo en torneo seguro ahora. Antes del high roller iba séptimo del mundo en el ranking del Sunday Million décimo el super tuerce y tres veces el second shake. Y la verdad es que ahora subí un poco más ahora. Vaya cuenta, ¿no? Con eso. Ay, parece que se nos ha cortado. Hola, 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 Vicente. A ver. No llega tiempo. Ahora, ahora, ahora. Digo que vaya cuenta, Vicente. Ya, ya, cuento, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que escucharla, ¿no? Sí que sí. Vicente, no te he robado más tiempo. Gracias por atendernos después de este carrusel de emociones. Gracias. Nuestra enhorabuena de parte de toda la comunidad española de póker. Vosotros estáis en Londres, aquí estamos en España y lo hemos estado siguiendo como si estuvieramos ahí con vosotros. Y, bueno, cuando nos veamos ya te invitarás a una copilla. Ya, nada, una cuanta. Bueno, Vicente, un abrazo. ¡Gracias por ver el video!